En unos minutos nada más estará conociendo la resolución en el caso de este ciudadano estadounidense Gary Johnston acusado por trata de personas en la modalidad de explotación sexual contra un testigo protegido según el dictamen que ha ofrecido por parte de la Fiscalía en torno a este requerimiento fiscal y se le ha agregado ayer el delito de pornografía infantil. Así es, todos los detalles nosotros vamos a mantenerlos a ustedes informados. Vamos de inmediato hasta Ruatán, Islas de la Bahía. Allá se encuentra nuestro compañero Isaac Calix. Isaac, buenos días. Buenos días, compañeros. En estos instantes pues está llegando ya la ministra, la viceministra de Seguridad, la doctora Yulisa, está llegando acá a los juzgados de letra. Ya el acusado llegó hace unos cuantos instantes aquí a los juzgados en donde está programada la audiencia para las 8.30 de la mañana en donde se le dará lectura a la resolución sobre el caso del norteamericano Gary Johnson que ya está claro los delitos por los cuales se le imputan el de trata y también el de pornografía infantil. Vamos a dar unos cuantos detalles. Ayer en horas de la tarde pues fueron recabados los más de 16 videos que se tenían en la computadora el señor Gary Johnson en donde pues se presentaban relaciones íntimas con diferentes jovencitas. Claudia, con diferentes jovencitas y eso pues ya se virtuó, ya se presentaron como prueba. Ayer en horas de la tarde estuvieron viendo todos los videos que mantenía este ciudadano extranjero así también como pruebas de juguetes sexuales, ropa exótica, íntima para mujeres que utilizan los tables dance. Eso también fue presentado como medida de prueba y ahora pues estamos a la espera de que se lea la resolución por ambas partes. Tal y como se mencionaba, las tres figuras podrían darse el sobreseguimiento definitivo, sobreseguimiento provisional para que se le dé más tiempo al Ministerio Público de recabar más pruebas o definitivamente un auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva. Esas tres figuras son las que se podrían dar el día de hoy acá en Roatan. Ya están los representantes de derechos humanos allí también en las gradas. Está también el acusado que se ve al fondo, Jackie y Claudia. Y también pues ahora ya hay representantes de la Secretaría de Seguridad acá en Roatan. El abogado defensor también lo vemos a la distancia. Solo falta ya que sean llamados porque ya están todas las partes que sean llamados a la sala para que se lea la respectiva resolución de este caso, Claudia. Alex, Isaac, ayer hasta horas de la tarde estuvieron con esta audiencia inicial. ¿Y cuál es el ambiente que prima en la isla tras esta importante audiencia? Bueno, estamos en vivo con la viceministra, con la viceministra de Seguridad. Bueno, lo que se espera hoy en este caso, ministra. Hola, ¿qué tal están? Aquí se ha hecho el mismo y todos los medios de la isla que cubren. Primero, expresarles que nosotros estamos convencidos que hoy la juez va a sentar un precedente importante para la continuación de un juicio que debe de sentar precedentes. Por supuesto que creo que en este momento en las islas de Roatan se puede sentar una sentencia importante para que el proceso continúe. Estoy creyendo que la justicia así es. También el señor extranjero que hoy se le imputan delitos de trata en su modalidad de explotación sexual y pornografía agregada y sobre todo otros requerimientos que en la medida del proceso ustedes los van a ir viendo, el desarrollo, el momento procesal, penal, pertinente. Ustedes estarán viendo más presentación de pruebas. Hoy solo necesitamos la mínima probatoria y lo digo necesitamos porque el pueblo hondureño quiere justicia, porque el pueblo de Roatan quiere también justicia. Honduras debe de sentar precedentes y de eso se trata, ese es el ambiente. Esperamos entonces la resolución del juez y con esto el proceso continuará a una audiencia preliminar. Estoy casi convencida en un 100% que lo solicitado por la fiscalía se va a cumplir. Los requerimientos se ampliaron, prostitución infantil, nada. Yo no sé quiénes hay algunos medios que dicen que se le bajó la pena porque él vivía con la muchacha. Ahora le llaman muchacha entre 16, 17 y le pueden poner, si quieren póngale 18, sigue siendo una niña. Y no se trata de un caso aislado, se tratan de casos en los cuales se va a desmantelar toda esa red. Yo siento que no confundamos a la población. O sea, esto no es que la niña, la muchacha, algunos le dicen muchacha, que ustedes la vieran. Si ustedes es una niña tan pequeña, que se ve tan agobiada, tan frágil. Y sus padres, por supuesto, no creo que están de acuerdo con eso. Y si se van a aprovechar del estado de necesidad de las víctimas o de las familias porque no haya trabajo, porque no haya medios de ingreso, yo no creo que los padres jamás. Para mí es inconcebible que los padres se presten a situaciones de aquí solo por una caladita en un yate o un bañecito en una piscina, por muy bonito que sea. Los hondureños tenemos dignidad. Los padres también de todas estas víctimas deben de tener dignidad. Y quiero decirles a aquellos que están creyendo que los delitos se bajaron de pena, que rapto, que estupro, que eso es completamente falso, señores. Estamos hablando y dejamos aclarado aquí de redes transnacionales de delitos de trata. Así de grave es la situación. La esclavitud moderna no debe sentarse precedentes desde aquí de las islas. Miren qué lindas las islas, a mí me encantan las islas. Y quiero venir aquí y sentirme segura. Por eso vamos a trabajar ahorita. Les cuento que el alcalde se junta a la reunión que vamos a tener con el gobernador, la Cámara de Turismo, la Cámara de Comercio. En unos momentos yo estoy en toda la disponibilidad de hablar con ellos. Ayúdennos a tener una policía que esté vigilante aquí. Ayúdenos ustedes, los medios de comunicación, a continuar denunciando si acaso aquí siguen ocurriendo impunidad en los delitos. Eso es lo que queremos. No queremos, yo no les pido que escondan, al contrario, que revelen y que nos hagan saber la realidad de lo que aquí ocurre. Y recuerden, no se les roba tan. ¿Y Utila? ¿Qué hay en Utila? En Guanaja. ¿Y en Guanaja? ¿Qué hay en Guanaja? ¿Y los otros callitos? ¿Por ahí qué hay? Yo creo que podemos nosotros los hondureños, todos si nos juntamos, hacer la diferencia. Por eso es el interés de la Secretaría. Bueno, doctora, en la viña del señor hay de todo, así que las investigaciones tienen que abarcar hasta padres de familia, porque en la viña del señor hay de todo, se lo digo honestamente. Ahora, en el tema de seguridad en Islas de la Bahía, como usted lo está expresando, aquí tenemos problemas, personas armadas y lo prohíben lo que es la ley de solitud. Aquí tenemos asaltos a plena luz del día con personas en dos motocicletas, aquí tenemos asaltos constantemente, aquí tenemos asesinatos constantemente en Islas de la Bahía, y ojalá que le pongan atención a todos estos hechos delictivos que se generan acá. Ya como usted lo expresa, le gusta, pero también aquí hay hechos delictivos que se han quedado en el anonimato. Bueno, por eso mismo, ¿y por qué se han quedado en el anonimato? Se han denunciado reiteradamente en HCA y en otros medios. Ajá, y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Y de quién depende? Depende de las autoridades. Cada una de las autoridades tiene un rol. Nosotros tenemos un rol como Secretaría de Seguridad, como Policía Nacional, y ese es el rol que estamos asumiendo. Por eso vengo, yo no solo vengo por el caso este, que es un caso emblemático. Miren, un caso emblemático que hable, una caja de Pandora, y en la caja de Pandora hay trata, hay explotación sexual, hay pornografía, y no voy a continuar diciendo qué es lo que más que hay, porque eso significaría, pues, seguir, podría arruinar el proceso. Pero a estas alturas, bueno, el expediente yo no quería que estuviera aquí, yo sinceramente quería que se llevara a cabo en un lugar fuera de las islas por lo mismo. Pero está satisfecha, ¿cómo te ha llevado? No, fíjense que, bueno, pero es que acuerda que aquí está el expediente, y aquí el expediente, está expediente, pues, el expediente está aquí. Pero eso no quiere decir que la custodia del mismo vaya a ser alterada. Yo siento que el trabajo que vi y que observé ayer por parte de los jueces que llevan el caso me dejó satisfecha, y así mismo estoy segura que voy a ver la sentencia de que se sigue el proceso para audiencia preliminar en 15, y tal vez nos den un mes, porque, miren, es tanta la prueba que nos damos abasto, nos damos abasto. Y solo se presentó un poquito. Ministra, ¿cuántas más o menos niñas están involucradas en esta red de las que se pudieron recabar algunas pruebas el día de ayer? Ayer me preguntaba Claudia eso, y le decía, Claudia, no le quiero entrar en detalle con esos datos, porque no es correcto. Pero, Claudia, no se cuentan ni con los dedos de la mano. Ahora, ministra, esto es el primer paso de un silencio que venía agobiando la traca o la explotación infantil y que hoy, este es un mensaje claro para aquellos que están viendo atrás de pantalla, que van a caer en algún momento tal vez. Claro, primero pensemos que ante la justicia del Señor nada se esconde. La justicia de los hombres es nada para la justicia de Dios. Y nosotros solo somos instrumentos utilizados ustedes y yo para que se haga en nuestro país no exista más impunidad. ¿Y por qué estamos hablando de tanta inseguridad y nos quejamos tanto? Porque hay impunidad en los delitos. Castiguemos, juntémonos con poderes judiciales fuertes, con fiscalías fuertes. Y miren, lo más importante, trabajemos en la prevención del delito, formando familias, construyendo familias fuertes. No vamos a tener estas situaciones que se ven, sobre todo cuando las niñas y niños se ven amenazados frente a este flagelo de esclavitud moderna. Doctora, hay una consulta en el estudio, en Noticieros, ahí mismo, en vivo. Adelante. Doctora Yulisa Villanueva, un gusto saludarle como siempre. Claudia Almeida de Noticieros, hoy mismo. Doctora, quiero que por favor me confirme o me descarte una información que ha llegado a esta casa televisora. Doctora, ¿es cierto que son miles y miles de fotografías de menores de edad las que descubrieron en aparatos o en dispositivos de Gary Johnston, incluyendo fotografías con recién nacidos? Bueno, la prueba no quiero hablar y develar las características de la prueba, pero sí le puedo decir que es contundente, que es basta. Y no son miles, son centenaras, son innumerables, Claudia. Lo que se puede observar y lo que se puede ver que la fiscalía tiene en su poder en cuanto a la prueba pericial. Por eso le digo, la situación de informes de Interpol, o sea, ustedes saben que es Interpol, pues. Ustedes saben que cuando Interpol hace alarmas y hace formas para proteger también niñez, fíjense que Interpol tiene formas de sentar precedentes para que transnacionalmente se denuncie las temáticas de trata, de protección contra menores, etcétera. Y miren, ahí está, hay informes. Yo les podría comentar toda la gama de informes que se presentaron ayer y para mí fue contundente escuchar la pericia de Interpol. Y esa no es una pericia que se especula, esa es una pericia de la cual es fuerte. Igual la que encontrada con los productos de los allanamientos en los aparatos. Y de la misma forma tenemos también testigos, tenemos testimonios anticipados. Esto no es ninguna improvisación. Doctora, hay personas más. Gracias, la intervención de la doctora Yulisa Villanueva, quien en estos instantes pues ya va a hacer su ingreso a la sala de los jueces, del juez que está conociendo el caso Claudia y Jackie. Bueno, ya lo han escuchado ustedes, lo habíamos mencionado. Son innumerables, la cantidad de, estamos hablando de más de 16 carpetas que fueron revisadas el día de ayer y vistas. Ok, ok, vamos a hacerle la consulta porque según teníamos entendido, sí habían menores. De hecho, eran todos menores lo que había ayer en esta prueba. Vamos a consultarle en estos momentos a la doctora Villanueva. Sí. Claro que el proceso continúe, eso es lo que esperábamos. Doctora, solo una consultita más. Preguntan en el estudio si todas las pruebas que se presentaron ayer en video eran menores de edad. De todas las edades. Delitos contra mujeres y niñas. Sí, sí, de todas las edades. No sé, pero inclusive estuvimos sacando los porcentajes de cuánto y, uy, el 80% son menores. Es una cosa... ¿Recién nacido, Javier? No le quiero decir más de eso porque creo que no es conveniente, pero creo que esta es una audiencia preliminar. Los hallazgos son preliminares, falta. Gracias, gracias a la doctora Yulisa Villanueva. Bueno, ya están siendo todos llamados a la sala del juez. Ahí podemos ver la juez donde se va ingresando también a su oficina. Está la juez Bracey Vanegas. Ella es la que está llevando a cabo el juicio. Está también la representante de Derechos Humanos, Estefanita Atún, que estarán en la sala. Está representante de la Dirección Policial de Investigación, Interpol. Está presente también la doctora Yulisa Villanueva. El acusado, el abogado defensor y también la parte acusadora, que es el Ministerio Público. Esto es lo que está sucediendo a tempranas horas aquí en el juzgado de letras departamental de Islas de la Bahía. Vemos al comisario Sorto, quien es el jefe departamental también de Islas de la Bahía. Hay una reunión programada, según la ministra, en horas de la tarde con todas las autoridades. Alcalde, gobernación, cámaras de comercio, cámaras de turismo y policía. Porque la idea, según lo que ella ha manifestado, es cambiar el sistema de seguridad y erradicar el delito del tragelo de la trata de explotación sexual, pornografía infantil, que es lo que se está ventilando en estos momentos. Pero también mencionó Guanaja, Utila, y en otras islas también que se está dando, llegarán las investigaciones para saber si en aquellos lados también se está ventilando este tipo de delitos. Esto es lo que se está viviendo. Este es el ambiente previo a la lectura de la resolución. Claudia, Jackie, tres figuras sobre seguimiento definitivo, sobre seguimiento provisional o alto de formal procesamiento con prisión preventiva. Es lo que le espera a cualquiera de las tres figuras constitucionales puede recibir este ciudadano extranjero por los delitos que se le imputan de trata y pornografía infantil. Ahí ya van caminando hacia la oficina donde se estará celebrando la audiencia y que por medio de unos 40, 45 minutos, pues ya sabrá toda Honduras qué fue lo que se dictó, qué fue la resolución que hubo aquí en estos juzgados de letras departamental. En este caso tan sonado, tanto como el de trata y pornografía infantil, como el desaparecimiento de la joven Angie Peña. Claudia, Jackie, si no hay consulta, yo me mantendré aquí en los juzgados. Yo regreso con ustedes al estudio. Excelente cobertura, Isaac Alex. Desde ayer está dando seguimiento a esta audiencia inicial, Jacqueline, que se espera que en instantes se conozca cuál es la resolución de esta.